Mi nombre es Daniela Guerrero, tengo 21 años y soy ex alumna del Colegio Suizo de Madrid. Después de hacer la matura en el cole decidí estudiar en Suiza. Vine a la Universidad de St. Gallen, que es una universidad que se especializa en económicas empresariales. Pero yo decidí estudiar la carrera de Relaciones Internacionales, que combina Derecho, Economía y Política. Durante la carrera hice unas prácticas en el Ministerio de Asuntos Exteriores Suizo en España. Estuve trabajando ahí durante un año y ahora estoy trabajando en la Embajada Británica en Suiza. Creo que el Colegio Suizo, aparte, a través de los idiomas, me ha brindado la oportunidad de estudiar en el extranjero y de tener todas estas experiencias que estoy teniendo tan valiosas para mi carrera y mi futuro profesional. Así que bueno, ¡un beso a todos!